Buenas tardes Gracias por continuar con nosotros Pues ya tenemos a nuestro primer invitado Como el doctor Antonio Soma Riva El diabetólogo Y nos viene a hablar sobre la parís Y el riesgo de trombosis Buenos días doctor Comenten un poco sobre la parís Y digamos en este aspecto Si la persona que lo tiene Pues en que momento Corre el riesgo de la trombosis Hola buenos días darling Encantado nuevamente de estar aquí Pues si hemos conversado en otras ocasiones De que la parís es una Enfermedad Que es bastante común en las personas De que trabajan sobre todo de pie Por mucho tiempo Sentado Desde el punto de vista estético Hay más preocupación Realmente porque Las muchachas sobre todo se ven de que sus piernas Tienen arañitas Y entonces comienzan a decir De que quieren eliminárselas Bueno por ahí comienza todo Pero la realidad Es de que las parís Además de lo estético Tiene un componente De que puede poner en peligro la vida Sobre todo cuando no Cuando lo dejamos pasar Como suele ser aquí Nosotros Dejamos pasar muchas cosas Procastinamos a cada rato Algún tipo de acción Que debemos hacer Y entonces lo dejamos pasar Y hasta que ya están las parís Bien aumentadas O cuando hay úlcera O cuando hay una inflamación tremenda En la piel En la pierna Entonces ya acudimos al médico Entonces la idea de esto es Prevenir Esa enfermedad Que puede causarnos la muerte Que es la enfermedad Trombótica Es decir La trombosis venosa profunda Que esto puede causar Un tromboembolismo pulmonar Entonces en el caso particular De las personas Que tienen varices Tienen un mayor riesgo De padecer Esta enfermedad Es decir La formación De coágulos Dentro De el sistema venoso Que van a ocluir La circulación En primer lugar Y en segundo lugar Se pueden desprender Y viajar a través De la circulación venosa Y alterar Los grandes vasos pulmonares Y causar la muerte Entonces ¿Cuáles son esos factores Predisponentes? Bueno Parecería mentira De que No solo Uno Como cuerpo humano No se divide en partes Sino que es todo un sistema Entonces Las varices Unidos con Hipertensión Que mucha gente Padece hipertensión Mucha gente Padece de varices Unidos con Diabetes Ya son tres cosas Que también Muchísima gente Padece de diabetes Forman Un complejo De factores de riesgo Que pueden provocar Más fácilmente Una trombosis venosa Profunda Entonces la idea es Control de la presión arterial Control de la diabetes Y visita al médico Para que revise Cuál es su estatus En cuanto al sistema venoso ¿Ok? En el caso doctor Digamos De la persona Pues que tiene varices Lleva algún medicamento Pues anticoagulante Siempre corre o no Corre el riesgo Bárbaro Bárbaro Este Ese medicamento Anticoagulante Es uno de los principales Armas que nosotros Los médicos Tenemos Para poder evitar Esta Esta posibilidad De una trombosis Lógicamente Hay criterios Para indicarlo Pero resulta ser De que cuando llega La paciente Ya a la consulta Con la pierna Inflamada Toda la pierna Inflamada Enrojecida Caliente Dolorosa Entonces Además de eso Tiene Bueno Además de eso Es mujer Que también Ser mujer Es un factor De riesgo Además de eso Es mujer Tiene más de 60 años Tiene diabetes Y tiene hipertensión Entonces Lógicamente Todos esos factores Es una bomba Entonces Hay que administrar Anticoagulantes Actualmente Existen Anticoagulantes Orales Que son muy eficaces Muy eficaces Evitando la coagulación Pero además de eso Que brindan una mayor seguridad Es decir Que evitan Que sangre La paciente Por la encilla O que sangre Por la orina Es decir Hemos evolucionado A lo largo de estos años En la transformación De los medicamentos Que antes se usaban Como por ejemplo La warfarina Y hay medicamentos nuevos De uso De una sola vez al día Que le da mayor libertad Al médico Y mayor seguridad Al paciente Para indicarlos Entonces Hay que estar Al tanto de eso Para que se le oferte Al paciente Esa alternativa Porque realmente Le estás En este momento Salvando De una De un evento Trágico Ahora en este caso Digamos Si hay alternativas Para disminuir Un poco La TNV Trombosis Si claro Es decir Se toma La anticoagulación Paciente anticoagulado Además de eso Su tratamiento Para las varices De que Las varices No simplemente Son Son como culebritas Que uno se las ve Sino que también Dentro del vaso sanguíneo Existe inflamación De la pared del vaso Que provoca dolor Entonces también Hay tratamientos Que van directo A la pared del vaso Que son también Tratamiento oral Están las medias Compresivas Para varices De que Se tienen que usar Desde que Se va a trabajar El señor O la señora Se usan hasta la rodilla Y Al regresar a la casa Pues se la quitan Pero va a pasar Todo el día protegida Porque La media Compresiva Funciona como una bomba Aprieta El pie El tobillo Y aquí deja correr La sangre hacia arriba Hacia el corazón Y evita que se estanque Por decirlo así ¿Verdad? Eso Más La revisión De ultrasonido A ver de que Si se puede eliminar La varice Ya sea mediante Microcirugía Mediante láser O mediante inyecciones Con espuma Es decir No hay justificación En este momento Para decirle que no Que no podemos hacer algo ¿Verdad? Lógicamente Primero Dios Pero podemos hacer algo Para aliviar La enfermedad venosa Que se va a curar Definitivamente No Eso lo tenemos que aclarar Porque cada Porque cuando nosotros Estamos vivos Tenemos vasos sanguíneos Y ese vaso sanguíneo Se puede enfermar Lo que podemos hacer Es evitar eso Mediante todas las medidas Que hemos estado hablando En el caso también Doctor De la persona Que tenga algún Tipo de sobrepeso Perfecta pregunta En general El sobrepeso Y la obesidad Pues aumentan Los riesgos De padecer Hipertensión Aumenta el riesgo De padecer Diabetes Aumenta también La Yo he dicho siempre A mis pacientes Que las piernas Son como dos columnas Que están sosteniendo Su cuerpo Y que Así como dos columnas De un edificio O de una iglesia Reciben toda la fuerza De gravedad Hacia la tierra Entonces en la medida Que aumenta ese edificio Entonces aumenta La presión Por ejemplo Cuando las señoras Se embarazan Entonces el aumento De peso Producto del embarazo La compresión Que hace el bebé En el abdomen Por su crecimiento Hace de que Aumente la posibilidad De tener válices Por eso muchas De las señoras Dicen Bueno yo no tenía válices Pero apenas Tuve mi segundo embarazo Comenzaron a salir Y en mi tercer embarazo Y así Entonces Bueno ahora ya no se ven Señoras como por ejemplo Mi abuela Que tuvo 15, 16 embarazos Tenía una válices Enorme Pero yo estaba pequeño En ese entonces Pero porque era Precisamente Por lo que estamos hablando El embarazo También puede provocar El aumento de peso Puede ser procliva Tener válices Y en este caso Digamos si esta persona Tiene válices Aumento de peso También ¿Puede hacer algún tipo De ejercicio Cualquier ejercicio O tiene que ser Recomendado por su especialista Indicarle Que tipo de ejercicio Es específico Ok Lo más Lo más Este Fácil Es caminar ¿Verdad? Cada vez que nosotros Damos un paso Entonces el pie Funciona El pie Y la pierna Funciona como una bomba Que impulsa la sangre Hacia arriba Porque los músculos Al contraerse Compresionan las venas Y estas hacen De que la sangre suba Es importante Lo que acabas de decir Porque una de las De las principales Factores de riesgo Para los pacientes Que Para que le den trombosis Es El sedentarismo Estar Todo el día Sin hacer nada Digamos Sentado O pacientes Que están hospitalizados Que están encamados Entonces a ellos A esos pacientes También se les puede dar Tratamiento Anticoagulante Porque bueno Imagínate Se cae una persona Se fractura El fémur O la cadera ¿No? Y luego se Se encama Varios semanas Entonces Ese encamamiento Provoca De que existan factores Que provoquen trombosis Entonces hay que evitarlo Tomando La anticoagulación Entonces Eso es importante Entonces La idea es la siguiente Si Si los pacientes Tienen Várices O tienen riesgo De tener várices Lo ideal es Caminar ¿Verdad? Hacer El ejercicio De pesas Y Que se yo Con demasiado peso Sentadillas Eso no Porque eso aumentaría Entonces la presión La hiperpresión De las venas Pero si el ejercicio Aeróbico Ya sea Caminar Andar en bicicleta Nadar Etcétera Pero lo más fácil Es caminar ¿No? ¿Cuánto? Bueno eso va a depender De la condición física De cada paciente Puede comenzar Con 15 minutos Hasta llegar A 30 minutos diarios ¿No? Bueno doctor Ya para finalizar Entonces ¿Alguna recomendación Que puede darle Pues a Alguna mujer Que esté pasando Pues que tenga Várices Y pues pueda correr Este riesgo No Te tomaré en cuenta Lo que dije Lo mejor es prevenir Antes de que se formen Las complicaciones Entonces Apenas se vean Las arañitas Aunque parezcan Muy chiquitas Hay que investigarlo Con ultrasonido A ver hasta donde llegan Esas ramitas Que se vieron ellas Utilizar las medias Compresivas Si tienen Factores de riesgo Como estar de pie Todo el día O estar sentado Todo el día Y pues No dejar para Otro día Pues eso Porque luego Se va acumulando Eso ¿No? ¿Dónde lo pueden contactar? Estamos en clínica cardiológica Del Valle De la entrada De la residencia En Lomas del Valle Una cuadra al sur Y pues en mi teléfono El triple 8 23 386 Me pueden enviar Este mensaje Por whatsapp ¿Verdad? Bueno Muchísimas gracias Doctor Por esta importante Información Nosotras así nos vamos A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com Punto ni Nicaragua Nicaragua 바 FC Nicaragua setup Inicaragua Balog LinkedIn Gracias por ver el video.